Señoras y señores, ¿sabéis lo que tengo aquí? Me ha llegado una cosa, aquí, una cosa que yo creo que solo le dan a gente muy pro. Como bien sabéis, he sacado una empresa de comida que es Nowitz, que va muy bien, que muchos de vosotros consumís y tal, y que os está gustando, por lo menos de momento, mucho. Pero ya sabéis que de vez en cuando me tomo un caprichito, un capricho. Hace algún tiempo saqué un menú con la gran familia y tengo la alegría de deciros que Juanito y yo hemos vuelto de nuevo a formar parte de un proyecto nuevo que va a tener algo muy parecido a lo que ya teníamos y lo vamos a tener en exclusiva con Globo. Ha vuelto el menú de mi enorme coyuntura. Oh, quiero que lo veáis. El pedazo de bocata con patatas, un bocata renovado y tú sin decir absolutamente nada. Ha vuelto el menú. ¿Y sabéis lo más gracioso de todo? Ha vuelto el mejor helado que existe. Este helado es Jesucristo. El helado de Happy Hipo. That's fucking right. Mira el vaco. Mira vaya vaco. Dios santo. Vaya pedazo de vaca. Está mejor que el anterior. La verdad. Está mejor que el anterior. Me gusta más que el anterior. Tenéis esta opción que es la de hamburguesa, la típica, que yo la llamaba la hamburguesa de combate. Doble hamburguesa con queso en pan de cristal, con su capita de lechuguita, con un tomatito y con una mayonesa súper suave. Y luego tenéis la misma versión, pero con pollo deshidrachado, que es una versión un poquito más sana para la gente a la que os apetezca comer algo un poquito más ligerito, pues os tomáis la de pollo. Yo tengo que decir que a mí la de hamburguesa me mola mucho, pero en general a la gente le gustó más la de pollo que la de hamburguesa. A la gente le gustó las dos, pero la de pollo le gustó más que la de hamburguesa. Pedíos la que os apetezca. Si queréis acabar bien hasta arriba, la de hamburguesa. Si queréis estar más ligeritos, la de pollo. Los dos están muy buenos. Y de postre os podéis pedir el helado. Que el helado, tengo que deciros una cosa, el helado es caro porque vale nueve pavos, pero el helado es imposible que os lo acabéis. Es decir, es un helado gigante. Es muy grande. Yo, por lo menos una ración de helado que yo no me puedo comer. Y yo como, ¿eh? La cosa es que es un helado que te lo vas a acabar en dos tiempos. Es un poco caro, pero es que es un helado de Happy Hipo artesanal, que se hace a mano y que es la hostia. Está súper bueno. No es coger un tronco de nata prefabricado y vendéroslo. Es un helado que hacen exclusivamente unas señoras para nosotros, que nos lo hacen a mano y que es el sabor del Happy Hipo. Es el mejor helado que he probado en mi vida. Nunca he tomado un helado que me guste más que ese. Y he probado muchos helados. He ido aquí a heladerías italianas aquí en Madrid, heladerías buenas. Y de verdad, el helado de Happy Hipo es una puta pasada. De verdad, es cremoso, suave, rico, es la puta hostia, de verdad. Os recomiendo que lo probéis, de verdad. Lo vamos a tener aquí, lo vamos a tener Juanito y yo, ¿vale? Juanito no sale hoy. Juanito creo que va a salir dentro de una semana o de dos semanas. Pero yo lo tengo activo desde hoy. Yo me lo pediré mucho, o sea, mucho una vez a la semana por lo menos. Mi cheat meal seguramente me lo voy a dar un capricho. Me doy el lujazo y a disfrutar de la vida. Madrid, Málaga, Pontevedra, Sevilla, Valencia, Granada, Castellón, Almería, Murcia, Albacete y Oviedo. Esos son los destinos. Por desgracia, Lugo es una ciudad demasiado pequeña. Es complicado abrir una en Lugo. Lo vamos a intentar, pero es complicado. Yo sé que mucha peña de Lugo me veis, pero tenéis que entender que Lugo es una ciudad de 85.000 habitantes. Y que hay mucha gente mayor, muy mayor. No mayor de como vosotros, de 20 y pico, 30 y pico. No, son mayores de 60. Entonces, claro, y esa gente no me ve a mí mucho. Entonces es complicado. A mí me ve gente mayor, pero no tan mayor. No está en Barcelona porque ha habido un problema. Ha habido un problema de operaciones y no se ha podido tener a tiempo. Barcelona sale dentro de dos semanas. ¡Me han puesto con seis! ¿Qué es esto? Tampoco le voy a hacer mucha promo porque esto funciona muy bien. Porque es un bocata de puta madre. O sea, es que esto se vende solo. Entonces tampoco hay que volverse loco. Yo me lo pediré aquí una vez a la semana. Y os lo pedís y tal. Está de puta madre. Yo lo que me pediría es el menú, que vale 14 pavos. Que es patatas, Coca-Cola, el bocadillo entero. Y ya está. O sea, que está bien. O sea, es un precio normal. También os digo, claro, depende de lo que estéis acostumbrados. Yo, por ejemplo, cuando pedía de vez en cuando en Salamanca, en Salamanca los precios eran muy baratos. Pero porque yo pedía kebabs. Entonces me valía 10 euros. Pedías un kebab a 2010 y te valía 10 o 11 euros. Pero claro, es un puto kebab. Esto es un bocadillo de carne de vacuno. Bien, o sea, esto es diferente. Si quieres un kebab, pues cógete un kebab. Shockers, pregunta sería, ¿alguna vez pensaste en colocar uno en algún país latino? Es muy complicado. A mí me gustaría tener Nowitz en países latinos, pero es que es muy complicado. Dificilísimo, tío. Montar algo así en un lugar latino. Para empezar, necesitas un equipo latino que te informe de cómo funciona allí todo. Porque investigarlo por internet es muy complicado. Tienes que tener un contacto de alguien que sea importante, que tenga ciertos vínculos de trabajo con gente española y que puede hacer una contratación allí para encontrar gente que además tengan que tener un entrenamiento, digamos, para hacer los platos de una forma, para gestionarlos de otra forma, luego meterte en el mundo logístico de cada uno de los países. Es un lío. No te lo puedes ni imaginar el caos que es. Y luego otra cosa más. Los costes. ¿Cómo hacemos con los costes? Porque claro, es una economía diferente en cada país. Cada uno tiene su moneda, cada uno tiene... Es que es un liadón. No es nada fácil hacerlo. Nada, nada fácil. Lo he planteado, claro que sí. Nada me haría más feliz que poder comercializar todo lo que hago en España en LATAM, coño. Un 40% de la gente que me ve es de LATAM, un 35. Un 40, claro que me encantaría. Revisa la caja, que es nueva. A ver, los dibujos son preciosos, pero ¿tiene algún cambio? Están muy guapos los dibujos. Ah, vale, lo decís por esto. Es muy bonita la caja, ¿eh? Está muy guapa, ¿eh? Sale el gordo, sí. Disfrutad la comida, los que queráis probarla, probadla. Los que os... Oye, vamos a probar primero el helado. No, a ver qué tal está, que yo el nuevo no lo he probado. Vamos a ver si está bueno. Hostia, vaya sudada. Me he pegado otra vez, tío, aquí comiendo como un cerdo. Es que un poquito de helado ahora me viene como el comercio exterior, la verdad. Mi enorme abracurcics. Efectivamente, tal y como lo recordaba. Quiero comerme la chapa. Me lo merezco. No llevo sin comer azúcar. No sé ni cuánto, ya ni me acuerdo la última vez que comí azúcar. Chocolate blanco, mi favorito. Joder, qué frío está. Le cago en Cristo. Este es distinto. Tiene como un toquecito, después de la avellana y después del Happy Hipo, masa chocolate. Y tiene moteado de Kinder Bueno por abajo. Hostias. Hostias. Me cago en Dios que me lo llevo por delante. Por comer un poco de helado, no pasa nada, joder. La clave es no comerte. Es que esto no te lo comes de postre, ni de coña. Pero si esto es profundísimo, es media bola gigante. O sea, no te comes esto ni de coña de postre, vamos. No voy a comer más. Pero joder. Un poquito más. La última. La última. I fucking promise. ¡Ah! Mira todo lo que he comido y solo he comido este, tío. ¡Que se me cae! ¡Joder! Y los que compartimos, ¿cómo hacemos? Dos cucharas pequeñas. Os las metéis por casi lo que te veo por el casto. Y luego adentro. Y ya está. Muy fácil. ¡Uf! ¡Qué bien he cenado, coño! Me he puesto hasta arriba, cabrón. Vale. Esto lo dejo ahí, congeladito. Y mañana cuando me dé la neura, le meto. ¡Que te calles, cojones! ¡Subnormal! Dios. Buah, vaya leña le hemos metido, ¿no? Oye, ¿no me notáis más delgado? Buah, esto lo tengo lleno de mierda. Lo tengo que grabar. ¿No me notáis más delgado? Mirad. Estoy más delgado ya, ¿eh? Buah, vaya máquina soy. Estoy un point, cabrón. Mira, un musculo, cabrón. Dios, te meto una hostia que te pongo a bailar. Dios. Estoy más fuerte que el vinagre. No hago ni bíceps. Si hiciese bíceps, tío, reventaría la camiseta. Pero es que, literalmente, no hago bíceps. Porque es que, ¿para qué voy a entrenar un arma letal? Si ya es letal. Me voy a tomar aquí un minuto. Oh, Dios. Qué ganas de que ahora mismo me cogiesen y me jodiesen el c*** aquí en el sofá. ¿Alguien podría venir ahora mismo a mi casa a timbrar? Me le abro, sube y me da por el c***. Joder, que me reviente. Joder, que me reviente.